retomamos la serie de atributos por rol y esta vez el turno es para los mediocentros hola bienvenidos de vuelta a Andy FM Gaming para los que entran por primera vez pues los invito a suscribirse al canal para estar pendiente de todo lo que subimos sobre el FM20 hoy como ya les dije vamos a retomar la serie de capítulos en la que encontramos los mejores jugadores respecto a su posición y rol y hoy vamos a discutir sobre los mediocentros digamos que quiero cambiar un poco la dinámica como he venido describiendo las posiciones y vamos a saltar directamente a la búsqueda y se irán describiendo uno a uno los atributos que creo que aportan al rol del que vamos hablando entonces para ser más específicos la zona en la que vamos a concentrarnos es donde ven a Moreno entre la línea de defensores y la de mediocampistas centrales entre las cuales pues voy a empezar con la variante más defensiva en mi criterio y en las que voy a reunir cuatro roles que me parecen muy similares y para los que vamos a necesitar como los mismos tenemos las mismas características las cuales son el medio cierre que solo está en defensa el pivote defensivo que también está solo en defensa el centro campista recuperador vamos a empezar solo con el que es en defensa y el medio centro en defensa entonces para esta característica vamos a tener en cuenta atributos que son muy similares a los de los defensores centrales por lo menos en mi criterio en ese sentido vamos a agregar como principales cosas el cabeceo, entradas y marcaje en lo técnico en lo mental vamos a repetir la anticipación, colocación, concentración y decisiones digamos que podemos prescindir de la serenidad en este punto del campo simplemente porque hay más espacio, estamos más lejos del área digamos que el riesgo del penal disminuye considerablemente entonces digamos que en una búsqueda inicial lo podemos obviar atributos de los que ya hablé como la valentía y la agresividad pues están a discreción de cada cual yo me mantengo en lo que dije no me gustan ni muy altos ni muy bajos aunque en esta ubicación en el campo si los preferiría alrededor de los 10 o 11 se ve que esté por encima del mínimo pero digamos que inicialmente no lo voy a tener en cuenta finalmente en lo físico voy a querer primordialmente fuerza y alcance de salto colocándoles en un mínimo de 11 obviamente hay que resaltar la posición del campo y el rango de edad que se quiera contratar y así nos van a salir los que están digamos en el primer filtro pues para tener en cuenta en su contratación digamos que a primera vista obviamente me resalta dos de los mejores jugadores en el mundo en esa posición como son Sergio Busquets y Casemiro pero asimismo para el ámbito colombiano pues me sorprende ver por ejemplo a Alejandro Bernal libre 31 años que todavía está en una edad muy buena así como a Gerson Cordo que creo que hizo como parte de alguna selección sub 20 o algo así también interesante si por ejemplo lo rastreamos por el interés en el traspaso en un club como Junior pues la cuestión se nos hará más precisa y ahí ya podemos empezar a jugar con cosas como ordenar a partir de un atributo como para esta posición puede ser anticipación pero eso ya queda para el gusto de cada cual digamos que viendo viendo la cantidad de jugadores que se abrieron cambiando el pack de Ojeo pues necesitamos hacer la cuestión un poco más filtrada para encontrar jugadores de calidad entonces nos vamos a devolver a nuestra búsqueda y vamos a agregar unos cuantos atributos más como puede ser los que les dije una determinación que nunca falta agresividad de valentía pases tampoco queremos un tronquito ahí de pronto control y dejémosle algo de técnica todos en 11 como mínimo y en ese sentido pues vamos a obtener una lista digamos que reducida a los jugadores que pueden ser interesantes para contratar en esas posiciones como le digo defensivas para un club como Junior para clubes de mayor categoría europea por ejemplo podemos sostener incluso los mismos atributos pero los vamos a subir a otras categorías como por ejemplo los que yo pienso que son los más importantes son estos cuatro primeros pues vamos a ponerlos en 15 y obviamente hay que quitarle lo del interés del traspaso encontrando los nombres ahora pues de nuevo como los de Busquets Fabiño o por ejemplo el de Rodri como gente que se destaca a nivel mundial pero así mismo podemos encontrar otros nombres bastante interesantes o más bien desconocidos como puede ser el de Milos Dejenek Karol Metz o por qué no Arillan Ademi a los que obviamente pues falta por ojear un poco falta destapar todas sus categorías para ver si cumplen 100% nuestros requisitos y no se queda ahí en el intervalo pero lo que quiero dar a entender es que con estas simples búsquedas podemos encontrar incluso a gente que se puede en algún sentido equiparar a los mejores jugadores en proposición sin que tengan tanto valor de mercado y que los podamos atraer a nuestros equipos ahora para otro tipo de categorías entre las que voy a colocar el medio centro en apoyo o el centro campista recuperador también en apoyo pues van a cambiar ligeramente lo que se pide de ellos aún va a ser importante el trabajo en marca pero esta vez las cuestiones técnicas que me den un buen pase un pase claro, nítido, simple pues va a resaltar más en la búsqueda en ese sentido pues a partir de lo que ya tenemos vamos a cambiar los criterios de búsqueda enfocados por ejemplo en que tenga algo más de visión que sea un poco más ágil y que se nos entienda mejor con los jugadores de nuestro equipo entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de antes en el que podemos ver jugadores que potencialmente pueden ser contratados por Junior y que como vemos se redujo bastante la lista pero que a nivel mundo se hace como muy compleja la búsqueda entonces vamos a afinar ciertos detalles como por ejemplo yo siempre voy a querer que en esa posición me anticipe y de repente características técnicas como pase, algo de control, técnica y juego en equipo pues se me hagan más importantes para este tipo de jugadores en ese sentido pues al final nos vuelven a resaltar como nombres que ya hemos visto se nos suman Crichowiak Ndidi, Witzel creo que no los había visto antes Petancourt Henderson puntual de tipos como este es Kiri que no lo conozco pero bueno es una opción barata para los que tenemos en nuestra preselección igual por ejemplo que Ibrahim, Mamadou y seguramente varios más ahora quiero cubrir una posición que he visto bastante que se usa que es la del pivote organizador que en este caso está en defensa y apoyo digamos que la única distinción que yo le hago es como el nivel de defensa que requiere cada cual pero no mucho más de ahí entonces a este tipo de jugadores le vamos a exigir otras cosas digamos que ya eso de entrar al forcejeo entrar al juego brusco pues ya no va a ser mucho de ellos entonces un cabeceo una fuerza un alcance del salto digamos que ya no son cuestiones tan relevantes para su juego incluso la valentía pues digamos que no va a ser tan relevante pero ya yo pediría algo más de pase algo de técnica quizá visión el juego en equipo se me hace imperativo un control de balón un poco más decente decisiones y vamos a encontrar una selección de jugadores pues obviamente similar a la que ya hemos venido viendo en la que vamos a agregar tipos como Julian Wiggel ya todos los conocen otro nombre similar Lucas Silva de repente uno que no día 10 Samaseku este jovencito Fran Beltrán está bastante interesante y bueno así habrán otros que entrarán en esta categoría si te va gustando lo que has visto hasta ahora no olvides darle un like que así apoya bastante al canal ahora vamos con otro rol me parece algo similar al pivote organizador me parece que sirve más en esquemas que hacen presión alta pero esencialmente también jugador técnico jugador mental un jugador que tiene que estar preparado para cortar balones pero que su función principal está en la distribución está más como en la creación obviamente ya lo vieron que es el reyista al que no le voy a quitar los atributos defensivos quizás se lo vamos a bajar ahorita un poco pero digamos que la agresividad ya no es tan necesaria pero en contrapartida le vamos a agregar talento aquí vamos a aumentar ciertas categorías obviamente para encontrar a los mejores jugadores y pues no coincidencialmente nos va a quedar en el tope de la lista al que se podría considerar el mejor jugador como un reyista ahorita que me parece que es Miralem Pjanic junto a otros que se podría decir que juega en esa posición tipo Jorginho Kovacic cuando estaba Sarri en el Chelsea Leandro Paredes sin duda a Benacer lo llevaron a eso al Milan y de pronto Dani Parejo dejé hasta ahorita al organizador itinerante porque la verdad es un rol que no he usado demasiado tengo que admitirlo pero en su descripción lo hacen como un tipo que a diferencia de los anteriores tiene un despliegue físico superior digamos que en perfiles como los de Busquets que básicamente es uno de los mejores y no el mejor o el más reconocido a nivel mundial vemos que el tipo no precisa ni de velocidad ni de aceleración para el puesto y para ejecutarlo bien pero creo que en este caso va a ser algo diferente ya que su labor es precisamente ser ese nexo aplicándole bastante ritmo físico a su juego entonces para imprimirle ese despliegue de juego pues le vamos a dar lo obvio velocidad resistencia y aceleración quitándole quizás ese componente de talento que ya siendo un jugador tan físico va a disminuir pero manteniendo la visión entonces digamos yo creo que este man va a necesitar de esa resistencia podemos agregarle algo de velocidad a su juego la agilidad seguramente va a ser algo que le aporte a su quehacer un poquito más de pase y algo más de técnica control y visión apareciendo unos pulmones como los de N'Golo Canté y nombres un poco más rebuscados por decirlo de alguna manera como los de Calvin Phillips de Leeds de Bielsa Mark Roca del Español muy buen jugador por cierto o Andrés Cubas de Talleres de Córdoba para lo último dejé mi posición favorita la verdad en esta zona del campo pero que tiene la curiosidad que solo sale cuando se agrega un segundo futbolista en esa zona la cual es la del segundo volante la que yo describo más o menos como un volante mixto pero de zona de medio centro un tipo que se va a desplegar bastante que se va a parecer mucho a lo mencionado anteriormente siendo un poco menos creativo por decirlo de alguna manera un poco más físico un poco más de llevar el balón hacia adelante y que va a tener dos roles que se diferencian básicamente en la cantidad de veces que el jugador va a buscar puerta digamos que un segundo volante en ataque va a tirar de lejos de una manera relativamente constante va a subir o a llegar al borde del área rival en apoyo es un poco más equilibrada busca una buena transición para el equipo como se parece tanto al anterior lo que vamos a hacer es de pronto quitarle algo de visión y precisamente agregarle los tiros lejanos que estábamos hablando y a su criterio les dejo agregar o quitar la agresividad y la valentía que me parece que podrían ser algo que suma para esta posición también va a ser un jugador que se le exige mucho desde lo físico ya que va a tener un ida y vuelta tremendo pero tiene que ser también aplicada en tareas defensivas entonces nos va a destacar gente de gran despliegue físico como Gagliardini el Neni Charles Aranguis y también nos resalta gente digamos que relativamente desconocida bueno dependiendo de la proveniencia de cada cual como lo es Mariano Vareiro en Huracán Jens Johnson tipo con un valor de mercado bastante bajo o por acá por el final vi a alguien que a uno que a otro se le hará conocido como es Federico Valverde con grandísimos stats y bueno ahí pueden ver una cantidad de jugadores que se le puede acoplar en esta posición en su sistema de juego si les gustó este video no olviden darle like obviamente los invito a suscribirse para no perderse más contenido del FM20 en este canal y nos vemos en una próxima con más del Fútbol Manager nos vemos que estén bien chao chau 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 chau